Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo video a este su canal, Narcisa Kuzme Vlogs. Sígame. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, miren qué bonito se parte de su iglesia. Les voy a presentar a mi hijo Leonardo. Ya está, desuncídete, comente y comparte este video para no hay que la siga más interesada. Les pido que lo sigan en su canal Leonardo Tumba con Vlogs. Así está él. Hemos salido a caminar un poco ya que tenemos muchísimo tiempo que no lo hacemos. Síganos. Este es el parque seminario, el parque de las iguanas. Ya tenemos un video anterior. Este es gratuito. Está cerrado. Es que lo hago. Está aquí. Está muy rico con el parque. No hay que mirar toda la parque. No hay que mirar toda la parque. No. Les voy a mostrar la biblioteca municipal. Esa, la que está ahí al frente. Ahí sí. Bueno, sí, así de marchadilla. Sí. Está bonito para allá. Señores, caminando, hemos llegado al municipio de Guayaquil. Ay, está aquí.